Hablábamos recién de los cacerolazos, de lo que sucedió ayer en distintos puntos del país, y lo tenemos ya en línea, Julio Raffo, para opinar del tema. ¿Cómo estás, Julio? Bien, buenas tardes. Bueno, lo escuchamos al presidente del bloque Proyecto Sur en la legislatura porteña, y preguntarte, ¿hoy salió en la nación que estuviste presente en la manifestación, puede ser? Sí, la expresión es correctísima, porque es una situación muy curiosa. Yo no fui, estuve en la manifestación, en la concentración. No fui, ¿cómo puede ser? Yo salí de mi trabajo acá en la legislatura, como terminó la sesión, y yo tomo el subte acá en Diagonal Norte de la Administración Catedral, el D, para mi casa, y cuando llego ahí, estaba la concentración, o sea, yo iba yendo hacia mi subte, y me encuentro en el medio de una cantidad de gente gigantesca, y entonces me llama la atención esa cantidad de gente, y empiezo a observar y a recorrer, a ver qué decían, qué hacían, quiénes eran, cuál es su perfil social, en fin, tratar de hacer una caracterización social y política de ese hecho, así que la estuve mirando un buen rato, y me llamó mucho la atención, me llamó la atención, primero, la serenidad de la gente, segundo, la firmeza de sus actitudes, y serena y firme, una cosa muy interesante. Tercero, no había ninguna identidad partidaria, esto muestra también, no solo los errores o la situación difícil que se ha colocado el gobierno nacional, sino también la falencia de la clase política, que no hemos sabido generar alternativas, que la gente diga, bueno, acá hay una solución. Nadie es el dueño de esto, la gente es el dueño de esto. Y bueno, me llamó la atención, una cosa rara, yo estaba acostumbrado, después fui caminando hasta el 9 de julio, que cuando hay grandes concentraciones uno ve la fila de ómnibus, de gente, está bien los ómnibus, hay compañeros que tienen que venir, hay que traerlos, hay que traerlos, pero acá curiosamente esto, no había ómnibus, no había apoyo, muy pocos carteles, y saqué un denominador común de lo que la gente decía, que en todos uno podía leer uno por uno la palabra basta, aunque no lo dijera, basta de envermar con la reforma constitucional, basta de prepotencia, basta de inseguridad, basta de corrupción. Creo que esto expresa una fatiga de la gente. Y había trabajadores, hay una polémica con un querido amigo mío, el doctor Muckler, que yo cuando dije que veía trabajadores me dijo, no, no había trabajadores. Hay trabajadores de Oberol y hay trabajadores que no son de Oberol. Yo vi compañeros del Banco de Ciudad, que estuvieron ayer, antes de ayer, yo lo vi en el acto de defensa de los fondos del Banco de Ciudad, judiciales, trabajadores de la legislatura, yo creo que había empleados, en fin. No todo trabajador es un obrero, no vi obreros. Otro de los carteles que por ahí se veía era lo que más causaba ruido en los sectores oficialistas era que se hable de dictadura. Usted en lo personal, ¿qué le merece que mucha gente... No, 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 eso, decir que esto es una dictadura, ese cartel yo no lo vi, si lo hubiera hecho lo comentaría repudiándolo, porque está profundamente equivocado. Acá no hay dictadura. Hay sí lo que se llama en teoría política un gobierno autoritario, que es otra cosa. Una cosa es dictadura y otra cosa es un gobierno autoritario. Fíjense que hay padres que son tolerantes, que hablan con los hijos, y padres que son autoritarios, que no escuchan, que no desobrezcan. Cuando éramos niños todos los padres eran autoritarios, ¿no? Había un dicho muy descalificante para un chico que decían, este chico es contestador, que era un chico contestador. Y un chico decía, ¿por qué no te vas a dormir? No, papá, yo quisiera. No se contesta al padre. Eso es un padre autoritario. Y en mi época creo que todos eran autoritarios, o casi todos, uno más, otro menos. Lo cierto es que creo que es un gobierno autoritario, pero de ninguna manera es una dictadura. Esto es un disparate. Firmo abajo, si hay que condenar esa frase, esa es la equivocada. Es una, como se llama, un exceso del lenguaje. También el gobierno entra en su exceso, ¿no? Buenas tardes. Guillermo Migny lo saluda. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Le quería preguntar por, usted dice que esta persona demuestra una falta de organización política por parte de la clase política en la cual no se sienten identificadas. Y claro, yo, más que, más grave, no es que es una falta de organización, es que no hay, es una falta de representatividad. Yo creo que hay gente que se siente representada por sí misma, y que de repente alguien dijo, empezó a mandar esto por Facebook, por E-mail, por telefonía, por saquito de texto, lo que fuere, y se generó un hecho gigantesco, que hoy por hoy yo creo que ningún partido político tenía condiciones de hacerlo. Ahora, por ejemplo, muchas de las consignas de los reclamos eran para exigir más seguridad en las calles. Ustedes de otra tendencia, ¿no parecería que están de acuerdo con muchas de las consignas de la gente que estaba en la plaza? No, no, mire, el tema de seguridad, yo creo que acá es una lectura, uno se puede equivocar, o es un deseo de interpretar la realidad con un punto de vista propio que a veces puede pasar. Pero acá no era una manifestación al estilo Bloomberg esto, ¿eh? Acá no hubo, cuando Bloomberg salió, y decía, estas grandes concentraciones, que yo decimos que ocurriera ir, y yo condenaba esa política, de decir seguridad, meter más gente preso, más tiempo preso, más cárceles, más esto, política que en el grueso la tomó Néstor Kindred y mandó las leyes al Congreso y las hizo aprobar, ¿no? Yo creo que hay un reclamo legítimo de seguridad, pero una cosa es un reclamo de seguridad y otra cosa es pedir represión policial a cualquier precio, en cualquier lado, de cualquier forma. Yo con esto, yo no estoy de acuerdo con esta, estoy de acuerdo que hay un problema de seguridad y que hay que hacer, la gente quiere que se lo resuelvan, pero yo no veía violencia en el pedido, ni precisiones que me hicieran pensar que era un acto tipo Bloomberg, no vi ese reclamo. Por lo que escucho, entonces, esta toma del espacio público por parte de las clases medias, usted la ve como algo positivo, no ridiculizado como han hecho los medios cristianistas. Pero es el espacio público de la gente, porque el sector social puede y otro no puede. En primer lugar, que las clases medias son gente de trabajo, son gente trabajadora, porque uno sí y otro no. El espacio público, por propia definición, es el espacio de todos. Entonces, si la gente quiere expresarse, hacer saber su opinión, su descontento, saliendo mansamente, pacíficamente, yo no vi que se rompiera un farolito ni un vidrio, ni nada, ni se rompiera un árbol. ¿Por qué no va a poder hacerlo? No, yo creo que ahora, lo que más me parece a mí, el hecho importante, para mí, significativo, no es el descontento de la gente con el gobierno, es que se haya decidido salir a la calle y trapezar el descontento. O sea, no es que la semana pasada la gente estaba contenta, tranquila, y ahora apareció, se puso descontento, porque salió. Es la decisión hacia manifestarse públicamente. Claro, el descontento viene de antes. La fatiga con la prepotencia de la señora presidenta, con esos discursos larguísimos, agresivos de la cadena nacional, que cuando le manda la FIP a un tipo porque dice que cuestionó que no se venden inmuebles, y dice hace dos años que no da la FIP, y no lo echó al tipo que hace dos años de la FIP no cumplió con su deber. Sí. Porque, Gaby, pero... Y entonces este cuestionamiento, alicio subiera a los otros, en fin, una serie de prepotencias de la presidenta presidencial, un abuso, una cosa que es la muestra palmaria de la arbitrariedad, injustificada arbitrariedad cuando se usa la cadena nacional, es que la última vez que cuando lo hizo, cuando estuvo... Demoró la emisión de su discurso Por el partido de Racing. Por el partido de Racing. Quiere decir que ella entendía que el discurso era de menor importancia que el partido de Racing. ¿No? Porque si hay conmoción nacional, un tema importantísimo para la sociedad, no se lo demora. Se lo pasa y el que ve el partido lo ve, el que no lo ve, no lo ve. Entonces, la presidenta, hoy se usa el lateral, entendieron que el discurso de la presidenta era menos importante que el partido de Racing. Si era menos importante, ¿cómo es la gravedad institucional para usar la cadena nacional? Sí. Julio, a ver, a usted lo escucho como referente, obviamente, de Proyecto Sur, un espacio que uno lo podría asociar con el progresismo, con la centro-izquierda, y usted habla con total comodidad que ve como positivo este reclamo. ¿Cree que hay cierto sector del progresismo que por ahí toma con algunas pinzas este tipo de reclamos? Porque muchas veces aparecen algunas consignas un tanto retrógradas. Bueno, pero siempre hay uno que dice cualquier cosa, ¿no? Siempre hay que decir cualquier cosa. Hay sectores progresistas que de repente cuando viene la elección insultan a los votantes porque dicen que votaron mal y se ponen patrones de la gente que vota. Eso es lo más antidemocrático que hay. Eso es lo más... Insultar a la gente, decir son imbéciles porque no votaron como yo creo que tienen que votar, eso es reaccionario, ¿no? Eso es pensar que es un voto calificado, que hay gente ilustrada que sabe bien cómo votar y los que no votan de esa manera son imbéciles. Eso lo han dicho sectores afines al gobierno, no entran en nombre porque hay personas respetables y queridas, pero todos nos podemos equivocar, todos podemos decir a veces una cosa después de arrepentirnos. Así que... Pero lo quiero señalar, que acá no hay una línea de progresismo, no progresismo en esta... Lo de ayer. Yo creo que lo de ayer fue un acto de progreso en la conciencia política, en sentido progresista. Es decir, hay cosas que nos parecen mal. Esto de querer reformar la constitución para que haya un tercer mandato de la señora presidenta y la vamos a hacer y otra que dice Cristina Eterna, Eterno, ¿qué es esto? Las monarquías son eternas y hasta por ahí nomás porque algunas terminaron con la cabeza cortada cuando quisieron eternizarse más de lo que la sociedad quería. Esto es un disparate. Entonces, me da la sensación que la gente decir, expresar su desconfort para las dimensiones, no es para todo, es una dimensión autoritaria de este gobierno. Para una dimensión... Yo no entiendo cómo se puede empezar progresista. El mismo día, cuando yo veía por televisión a la noche la presidenta hablando bajo el logo de Semis Lacoste con el cocodrilo arriba, promocionando Semis Lacoste. Está bien que haya una fábrica de Semis Lacoste, pero que la presidenta habla con un auspiciante de Semis Lacoste, atriba como a los jugadores de fútbol que le venden a Adidas sus derechos. Esto, y a su vez, da la casualidad, fue una casualidad por una casualidad significativa. La provincia de San Juan, la emblemática de la provincia de San Juan, la provincia de los negocios con la Barricol. Sí, lo defendió a Gioja ayer en el discurso. Bueno, claro, el gran de los delincuentes de la Barric. Yo hoy estaba conversando con el querido amigo, este, conversando, Mario Cafiero, que es compañero y militante de nuestra fuerza y dirigente, y entonces dijo, che, viste, hablaba con el logo. Y bueno, si habló con la bandera de la Barric en Canadá, la bandera argentina, equiparada a la bandera argentina, la de la Barric, la de la Barric en la Argentina, ¿por qué no hablar con el logo del cocodrilo de Semis Lacoste? No, yo, ojo, no vi en las clases, la gente caminaba, nadie, una señora con cartera Huitón, no vi. Cambiando.